¿Qué tal mi gente? Bendiciones. Daniel Rodríguez de este lado, tu asesor y guía inmobiliario. Gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas, le des clic a la campanita para que te enteres de toda la información que estamos compartiendo relacionado al mundo de los bienes raíces en República Dominicana. Para mí es más que un placer tenerte entre nuestra audiencia. Así que paso por aquí porque recientemente hemos compartido un video que habla sobre un proyecto de apartamentos que actualmente tenemos disponibilidad de apartamentos listos para entrega, unas 4 o 5 unidades y apartamentos en plano de ese mismo proyecto para ser entregado en abril, mayo o diciembre del 2023. Va a depender en qué torre, o mejor dicho, en qué edificio usted haga la elección de la unidad de las que queda. Entonces vamos a hablarles brevemente porque no quiero hacer un video muy extenso para que ustedes puedan entender de qué proyecto, a qué proyecto me estoy refiriendo. Vamos a la pantalla y aquí detrás les voy a mostrar residencial nuevamente Paseo del Arroyo 2. Aquí lo tengo. Comunidades que van desde 4.400.000 pesos hasta 4.900.000 pesos. Ya les he hablado, un proyecto de apartamento de tres habitaciones y dos baños en dos modalidades o dos tipologías, tamaño de 90 metros cuadrados y 87 metros cuadrados. Ubicado en la avenida Jacobo Magluta en Santo Domingo Norte, ¿verdad? Muy próximo a lo que es el Mall Colina Centro, recién inaugurado en septiembre, prácticamente después de su inauguración. Y allí tenemos apartamentos de 90 metros que van desde 4.475.000 pesos, mi gente. 90 metros, tres habitaciones con su closet, habitación principal con baño, dos baños totales, cocina, área de lavado, comedor, desayunador, sala, ¿verdad? Parqueo, balcón y para los que adquieran unidades de cuarto piso, pues contarían con lo que es una terraza privada, porque las unidades de la tienen. Entonces, esto es lo que ofrece Paseo del Arroyo 2, frente al hipermercado Lee, en la avenida Jacobo Magluta, tan solo a dos minutos se encuentra, ¿verdad? Desde la avenida Jacobo y esta es la distribución de estos apartamentos. Usted entra a su apartamento, se encuentra con el área de la cocina y el área de lavado y aquí tenemos lo que es la parte del desayunador, el comedor. Luego seguimos hacia la sala y aquí tenemos el balcón. Inmediatamente pasamos a lo que es la parte de las habitaciones. Aquí esta habitación con su closet, otra habitación con su closet, aquí tenemos un closet de ropa blanca, aquí tenemos baño común y esta es la habitación principal con su working closet y su baño incluido. Entonces, además, el otro tipo de apartamento que tenemos en este proyecto, la distribución es similar a lo que ya hemos visto. Por tanto, vamos a obviar esta parte y a pasar a lo que son las amenidades. Usted va a contar con un proyecto cerrado, acceso controlado, carita de seguridad, tiene piscina al proyecto, los apartamentos cuentan con preinstalación de aire acondicionado, va a tener caje de baloncesto, salón de eventos, salón de huevos para niños y como ya les hemos comentado anteriormente, cuentan con terraza privada en el quinto nivel para los adquirientes del cuarto piso. Esto es Paseo del Arroyo 2 en Santo Domingo Norte, ubicado a minutos, ¿verdad? Lo que es el hipermercado Le, próximo al metro, al teleférico de Santo Domingo Norte, próximo al Mirador Norte, próximo a Colinas Sendo, ya les dije, próximo al Aeropuerto Internacional La Isabela o Joaquín Balaguer, próximo a la circunvalación Santo Domingo, a las diferentes vías, a las charles de gol. Usted está en una zona sumamente exquisita, ¿verdad? Para movilizarse a cualquier parte del país que usted decida ir. Para el norte, para el sur, para el centro de la ciudad, se encuentra bastante cómodo. En la misma Jacobo actualmente transitan rutas de autobús que pasan, ¿verdad? Y llegan hacia el centro de la ciudad de Santo Domingo. Si quiere adquirir una de estas unidades, usted lo hace con 175 mil pesos. Usted reserva ese apartamento que le interesa, completa el 20%, ¿verdad? Para el inicial y el 80% usted lo va a pagar a la entrega o con financiamiento hipotecario. Usted decide cómo hacerlo. Como ya les dije, tenemos cuatro, unos cinco apartamentos disponibles para entrega y los demás tienen entrega fechada para abril, mayo y diciembre del 2023. Los que estén interesados proyectos en plano, aquí tienes la oportunidad de elegir uno de estos apartamentos y recibirlo Dios mediante en ese tiempo. Aquí atrás, en el mismo Backpander, les estoy mostrando en la ubicación para que puedan ustedes tener una idea de dónde se encuentra Paseo del Arroyo 2, aquí en Santo Domingo Norte. Mire, esta es la avenida Jacobo Magluta, que está aquí. Por aquí anda el supermercado Bravo. Por aquí está la sirena. Vamos a ampliar un poco. Perdón, el supermercado Olé. Se encuentra en esta ubicación. Aquí está lo que es el Mall Colina Centro, recién inaugurado. Ya hemos hablado de eso, ¿de acuerdo? Y usted estaría en esta posición, en lo que es Paseo del Arroyo 2. Estas son las disponibilidades. Si usted quiere estar listado, usted me escribe en el 849-266-6167 y con gusto le estaré pasando la información para que usted pueda ver las unidades que quedan disponibles, ¿verdad? Ya sea en plano o listas. Y así decide, con nuestra ayuda, ¿verdad? Pues poder elegir uno de tus apartamentos que tenemos en Paseo del Arroyo 2. Aquí tengo unas visuales de lo que es el proyecto o los apartamentos. Usted entra a lo que es la unidad, se encuentra con la cocina que le he mostrado en la distribución del plano. Ahí está el desayunador. La parte de la cocina, ¿verdad? Que tenemos en Paseo del Arroyo 2. Y esta es la sala comedor, ese espacio que está ahí. Y allá afuera se observa lo que es el balcón. Esto es Paseo del Arroyo 2. Unidades de 90 metros y unidades de 87 metros disponibles. ¿De acuerdo? Así que vamos a pasar a la zona de las habitaciones para que usted pueda contemplar cómo están distribuidas, ¿verdad? Estas habitaciones. Aquí está una de las habitaciones secundarias con su clóset. Ahí está. Y salimos y nos dirigimos a la zona del baño común. Ahí está. Así se observa. Y esta es la habitación secundaria de este tipo de apartamentos de 90 metros en Paseo del Arroyo 2. Ahí está. Y esta última que le vamos a mostrar es la habitación principal, la cual cuenta con su baño interior y su walk-in closet. Bien, mi gente, esta es la disponibilidad que tenemos en este proyecto de Paseo del Arroyo 2. Si usted está interesado, contácteme. 849-266-6167 para que pueda usted ser, ¿verdad? De los propietarios de una de estas unidades en este residencial, en esta magnífica ubicación. Que Dios le bendiga y hasta un próximo video.